Música Bienvenida hermosa familia a un video más aquí en su bello canal de recetas colombianas Liz Junior El día de hoy les traemos una espectacular receta navideña, cuéntanos chepcito cuál es nuestra receta Nuestra receta se trata de una exquisita natilla de arequipe Para que ustedes deleiten el paladar y se chupen los dedos Así que los invitamos que por favor se queden con nosotros Los ingredientes que necesitaremos para preparar nuestra exquisita natilla son los siguientes Un litro de leche, 100 gramos de fecula de maíz maicena, 300 gramos de arequipe, uvas pasas, la cantidad al gusto de ustedes 30 gramos de mantequilla y clavos y canela al gusto En una olla vamos a llevar 700 mililitros de leche y reservamos la otra para mezclarla después con la maicena ¿Listo? Adicionamos las astillas de canela y el clavo, recuerden que esto va al gusto Seguida adicionamos el arequipe, recuerden que el arequipe endulza toda la leche así que no necesitamos más dulce Miren vamos a mezclar súper bien hasta incorporar y dejaremos hervir Ahora vamos a agregar el restante de la leche a la maicena y vamos a disolver muy bien Una vez nuestra mezcla esté completamente disuelta vamos a revisar nuestra olla que tenemos en la estufa Y miren nada más como hierve de bueno, vamos a dejar que hierva unos 5 minutos a fuego medio bajo Para que suelte el olor y el sabor, el clavo y la canela Una vez pasa este tiempo vamos a sacarla con ayuda de un colador y listo Colaremos nuestra mezcla de maicena y la llevaremos a la mezcla anterior Vamos a batir esta mezcla constantemente sin parar de revolver aproximadamente unos 5 minutos Como pueden ver eso espesa en cuestiones de segundos, así que tenemos que batir muy continuo para que no se nos vaya a pegar Una vez esté en este punto adicionamos la mantequilla, esto con el fin de darle ese brillo especial a nuestra natilla Miren la apariencia, el aroma, esto huele, delicioso, delicioso En este punto vamos a adicionar nuestras deliciosas uvas pasas, combinamos súper bien Y miren nada más la apariencia, la consistencia de la mezcla, está perfecta, perfecta Cuando veamos el fondo de la olla significa que ya está en ese punto para llevar a nuestro recipiente Recuerden un recipiente en vidrio para poderla desmoldar fácilmente después Dejaremos enfriar la mezcla y luego la taparemos con vinipel y la dejaremos en la nevera más o menos unas 2 horas mínimo La pega es lo más delicioso, ¿no? Mejor dicho, vamos a disfrutar de esta delicia de pega, mira todo lo que quedó ¡A disfrutar! Voy a preparar una salsa especial para decorar la natilla, esto es opcional, si ustedes quieren la preparan Y si no, pueden dejarla igualmente así Adicionamos 100 gramos de arequipe, una cucharada de mantequilla y dos cucharadas de leche Vamos a mezclar hasta integrar perfectamente así, que nos quede cremosa la mezcla Y por aquí tengo la natilla, la dejé de un día para otro, ¿pueden creerlo? Miren, nos quedó bien sólida en ese punto que tanto nos gusta ¡Mmm, qué rica! Ahora sí, vamos a adicionarle nuestra mezcla Recuerden acá agregarla caliente, a mí se me enfrió un poquito, por eso pues tiende a quedarse como quieta La idea es que resbale bien chévere, ¿sí? La cubrimos hasta donde nos alcance la mezcla Y miren nada más, qué deliciosa Vamos a decorar con uvas y un poquito de azúcar pulverizada Y este es el resultado de nuestra exquisita y deliciosa natilla De verdad queda suave, cremosita Esto para chuparnos los dedos Estoy segura que le encantará a toda la familia Para que ustedes disfruten, celebren, compartan en esta Navidad Espero que esta deliciosa receta haya sido el agrado de todos ustedes Hecha con mucho amor Invitados a que la preparen A que si les gustó nos regalen un like Y nos ayuden a compartir esta espectacular receta Gracias por acompañarnos Les mandamos un abrazo fuerte, caluroso Y que Diosito me los bendiga Nos vemos pronto